Bueno, buenos días. Bueno, os quiero enseñar un pichoncito de daudino murciano, valenciano antiguo, que he sacado. Está todavía en el nido y quiero que lo veáis, el aspecto que tiene. Me gusta mucho, sobre todo, que tiene el pico blanco, un muy buen ribete, para ser un pichoncillo todavía sin destetar, y esto puede ser una promesa que pinta. Ya iré enseñando los pichones que he ido sacando durante la temporada. He sacado pocos porque he estado bastante guiado con unos poquillos problemas de salud y, bueno, estoy sacando los seleccionados para tener mis palometes para el año que viene y cumplir con los dos compromisos que tengo. Uno con Valerio y otro con Pascual, que le voy a mandar una pareja a cada uno. Y eso es todo, amigos. Esto es un labino murciano. Ya enseñaré los valencianos, los palomos de trabajo, los chatos, ya iré enseñando cosas. Un saludo y que paséis un buen domingo. Gracias.